Uuh, 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 como baila Madrid? Uuh, uuh, uuuh, uuh, 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 let's go! Ready, put your hands up, hands up, ready to start, get ready to start, get ready, ready to start Este es mi momento, nada, ahora me detendrá, yeh, llegó la hora de volar Ya no hay temor, ni compasión Nothing comes up, ahora decido yo Me pude caer, pero luché Nada ni nadie me podrá detener No habrá ningún lugar que no pueda alcanzar You will be my beat tonight Me dejaré llevar Hoy vuelvo y nada me va a parar Nada me va a parar ¿Cómo suena? Uh oh, uh oh, vosotros Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, 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 uh oh Ya no hay temor, ready put your hands up, hands up Ready to start again, ready to start, ready, ready to start Este es mi momento, nada, ahora me detendrá Llego la hora de volar Be your name, 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 be your name Haber levantar después de caer No habrá ningún lugar Que no pueda alcanzar Y un tema a vivir tonight Ven, déjate llevar Hoy vuelvo y nada me va a parar Me va a parar ¡Saltante! ¡Vosotros!